Cuando nosotros vivimos situaciones de abuso, no solamente entramos en una gran desconexión con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, entramos en un círculo vicioso de culpa, pena, vergüenza, miedo, además porque no comprendemos por qué a nosotros nos pasa esto, por qué dentro de nuestra familia no tuvimos apoyo, no hay un espacio donde nosotros podamos hablar abiertamente sin sentirnos culpables o con vergüenza. Además esta situación genera heridas profundas como el siempre sentirnos víctimas, el no tener límites, en creer que no merecemos amor, ser aceptadas y una cantidad de cosas que de pronto yo no he vivido y que tú seas vivido. Después de caminar en el mundo de la sexualidad consciente, el tantra, la sexualidad somática y de observar cómo después de 20 años de silencio y de no ocuparme de esta situación, pude sanar y transformar esta experiencia en mi misión de vida, en mi luz, en eso que me guía para poder compartir y crear espacios como los que te voy a invitar. Gracias a una de mis mentoras, Laura Moreno, que fue la idea de tener un círculo de sanación del abuso. Hemos hecho ya dos, ahorita es el tercero, ya lo estoy haciendo yo sola y quiero invitarte porque en este tercer círculo es mixto, vamos a tener un espacio de contención, de escucha, atenta y vamos a aprender técnicas somáticas de tantra, rituales y una meditación maravillosa donde vas a poder liberar al cuerpo de una cantidad de información que nos queda después de una situación de este tipo, así hayan pasado muchos años y vas a tener un espacio de contención y de amor donde vas a transformar a través de esa contención varios aspectos de ese dolor que pronto llevas arrastrando durante tiempo, durante bastante tiempo. Te invito a nuestro próximo círculo de sanación del abuso, inscríbete aquí abajo, dejamos toda la información, te habló Sarai Román Domínguez, coach en sexualidad somática y terapeuta tántrica. Un beso para todos, los espero.